La famosa sabe cómo complacer a sus fans Galilea Montijo Foto, Televisa. Galilea Montijo es una de las conductoras de la televisión mexicana más queridas por el público que la ve todas las mañanas en el programa Hoy de Televisa. A lo largo de su carrera ha presentado exitosos programas como, Pequeños Gigantes, Vida TV, Fantástico Amor, Cuando Quieres Perder, y, Buscando a la nueva banda Timbiriche. Conforme han pasado los años, Montijo se ha esforzado mucho por mantener una figura envidiable ya que está expuesta a las críticas y la habían atacado mucho por su peso en algún momento. Algo que fans de la famosa le admiran son sus piernas bien torneadas y Montijo no duda en presumirlas en Instagram y de paso sus fabulosos atuendos que porta siempre. Esta semana en una de las emisiones portó una mini falda de encaje y transparencias. La falda era demasiado corta y pudo mostrar una figura estilizada. En otra imagen, Galilea aparece posando con Sannick Berman en un vestido rojo, súper corto que deja ver sus extremidades. Cuando estuvo de vacaciones, Montijo aprovechó para relajarse en unos shorts y así poder broncearse las piernas. ¡Suscríbete!